Vamos a definir la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica. La multiplicidad geométrica de un autovalor es el número de veces que se repite. 7 grados 1 de 2. Y la geométrica es la dimensión del subespacio propio del autovalor. Es decir, n, que es el 2 o 3, según de cuánto sea la matriz, menos el número de parámetros que tiene. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, la que vamos a hacer no tiene, porque tiene multiplicidad algebraica 1, pero bueno. Lo acabo de decir. Entonces, nos dan esta matriz. Y esta no va a tener problema, porque esta tiene tres autovalores distintos. Entonces, cuando los autovalores son distintos, siempre es diagonalizable. El problema viene cuando tiene un autovalor repetido. Por ejemplo, esta. Pago el polinomio característico. Este es lo más divertido. Podría analizarla. ¿Por qué? Uy. ¿Por qué? Uy. ¿Y yo? ¿Aquí? Aquí, desgraciadamente. Pues hay que estar rápido. Aquí 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 hay que estar rápido. ¿Borro? ¿Borro? Y yo que hay niña. ¿Borro? ¿Borro? Sí, sí. Es normal. Ahora, si lambda vale 1. Si lambda vale 1. ¿Y yo? ¿Y yo? Si lambda vale 1. Me queda 2. 2. Menos 1, 0. Menos 1. 1, menos 1. 2. 0, menos 1, 2. ¿Estáis de acuerdo o no? 1. 1. Y ahora este hay que resolverlo. Poniendo x y z aquí. Y 0, 0, 0. Y de lo que hago es gauss. Del tirón. La primera la dejo igual. Voy a poner esta. Voy a poner esta la primera. Voy a hacer esta por 2 más esta. Sería 0. Esta por 2 más esta. Sería 1. Y esta por 2 más esta es menos 2. Y queda igual que la de abajo. Como queda igual que la de abajo, la sumo. Y me queda 0. ¿Y qué hago con eso? Lo resuelvo, ¿no? Menos x más y menos z igual a 0. Y menos 2z igual a 0. Le damos a z lambda. Puede tener un parámetro. Y me queda que y es 2 lambda. Y que x es y menos z. Como y es 2 lambda y z es lambda, hay que adormir el lambda. Así que el autovalor, perdón, el autovector asociado al autovalor 1 es 1, 2, 1. ¿Vale? La otra, borro. Cuando lambda vale 3. Cuando lambda vale 3. Cuando lambda vale 3 me queda. 0, menos 1, 0. Menos 1. Menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. 0, menos 1, 0. 0. Esta es igual que esta. Y me queda por resolver que x más y más z igual a 0. E y igual a 0. Menos y igual a 0, igual a 0 es lo mismo. Y vale 0. Si y vale 0 me queda x más z igual a 0. Y si z es lambda, x es menos lambda. Así que el vector asociado sería menos 1, 0, 1. O 1, 0, menos 1, que es lo mismo. ¿Borro? Y ahora si lambda vale 4 me queda. Menos 1, menos 1, 0. Menos 1. Menos 2, menos 1. 0, menos 1, menos 1. Pues aquí, resto, pongo la primera igual. Y hago esta menos esta, 0. Esta menos esta, menos 1. Esta menos esta, menos 1. Y la última es igual a la segunda. Así que me queda que x más y igual a 0. Y más z igual a 0. Si z es lambda, me queda que y es menos lambda. Y x igual a menos y, así que x es lambda. O sea que el autovector asociado es 1, menos 1, 1. Y ahora para diagonalizarla, tendría que hacer... Ahora, ahora, espérate. La matriz diagonal sería poner los autos valores. 1, 3, 4. Y lo demás, 0. ¿Vale? Y p sería... Los tres autovectores puestos en columna. En el orden que está ahí. Y ahora ustedes, que se están divertidos... Os podéis dar trabajito de... Claro. Hacer la inversa de esta, multiplicarla, a ver si da esto. A ver si da esto. ¿Qué va a dar? Pero es que todavía no me he visto lo de la... Pero es que todavía no me he visto lo de la... No me he visto lo alguno. Bien.